¿Por qué tiene que ser mujer en la próxima, en 2030? Que por cierto ya tenemos a nuestras dos candidatas apuntadas. Porque en este estado, como en la mayoría de los estados del país, no hay mujeres gobernadoras. Nosotros solamente aquí se han electo una por voto popular y yo que me designó el Congreso para concluir un periodo. Nada más. Esta discusión sí requiere de reglas, porque a nivel federal no hay reglas establecidas en la Ley General de Partidos para la postulación a gubernaturas que establecen condiciones de paridad. Yo ya no le tengo miedo porque ya fui presidente de la Sala Superior y ejercí el voto de calidad en varias ocasiones. Y ahora no lo soy, entonces menos le tengo miedo porque no lo tengo que ejercer en una decisión. Pero no en la calificación de la elección presidencial. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Fuego Cruzado. Como cada semana, saluda Dulce María Sauri que nos acompaña. Dulce, muchísimas gracias, como siempre. Muy buenas noches. Es un gusto escucharte y verte aquí. Federico Berrueto, muchísimas gracias. Un placer. Como siempre. Y el día de hoy está con nosotros el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Él trabaja para todos nosotros y él es el encargado con otras personas de cuidar los resultados de las elecciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado, lo dije bien, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Así como que me volteó a ver como diciendo, ¿y este señor qué está diciendo? Muchísimas gracias, magistrado. Gracias a ti, Gastón. Oiga, pues si me permite y si me permiten ustedes, me gustaría mucho empezar por entender qué hace el Tribunal Electoral y por qué es de importancia el papel del Tribunal Electoral después de la elección, de esta elección en especial y de todas en general. Los tribunales electorales resuelven los conflictos, las controversias, los litigios que hay durante todo el proceso electoral y a partir de que hay resultados el próximo 2 de junio, después de la jornada electoral, revisarán las impugnaciones que presenten los partidos políticos o las candidaturas en contra de los resultados en las casillas o de toda la elección. ¿Con qué propósito? Con el de llevar a cabo los cómputos finales de las elecciones a las gubernaturas, a la jefatura de gobierno, a la presidencia de la república y en el caso de la sala superior, emitir el dictamen de validez de la elección presidencial. Las gubernaturas también son revisadas su validez por los tribunales electorales estatales al resolver los juicios que se presentan en contra de resultados o de la validez de la elección. Y a diferencia del caso de las gubernaturas, que pueden ser revisadas después por la sala superior, la elección presidencial solamente se resuelve en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, aquí nada más una pregunta, magistrado. En la sala superior, en cuanto a la elección presidencial, se reciben todas las impugnaciones. Además, viene el momento único, que es la calificación de la elección presidencial. O sea, no solo resuelven las impugnaciones, sino califican el resultado de la elección y declaran ustedes presidente electo, presidenta va a ser en este caso electa. A diferencia, por ejemplo, de que impugnaciones, puedo citar en el caso de Yucatán, que pasen por el tribunal estatal y luego lleguen a la sala superior, pues ustedes solamente dicen si es válido o no el resultado de la elección, pero no hacen, digamos, la calificación. Así es. Tal cual como lo dice Dulce María, es lo que va a ocurrir. La sala superior emite el dictamen de validez de la elección presidencial exclusivamente. Y se puede revisar las decisiones que tomen los tribunales electorales estatales sobre la validez de las elecciones a la gubernatura. Pero en el Tribunal Federal ya no se hace una calificación de la elección a la gubernatura. En Fuego Cruzado, tenemos el privilegio, y así lo calificaría, ya previo a la elección, de tener como invitado al magistrado Reyes Rodríguez. Y si me permite, señor magistrado, decir algunas cosas. Lo primero es, estamos ante un jurista, un hombre conocedor, un experto en materia de leyes y sobre todo la ley electoral, quien además ha tenido un ejemplar desempeño, es una garantía de lo que es una resolución con estricto apego a derecho. Y en este sentido, creo que para nosotros es muy, muy encomiable contar con la visión de quienes van a tener, o uno de los actores en un órgano, que va a tener lo que señalabas, Dulce. No es tanto la controversia, sino que la calificación de la elección, haya o no haya controversia, va a darse en el marco de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ahora, esto también a lo que me lleva a eso a una pregunta, magistrados. No está completo el tribunal, faltan dos magistrados. Y estamos en un entorno de muchas elecciones. Y el tribunal electoral, para efectos prácticos, es la última instancia. Podrá ver las instancias locales, etc., pero llegarán de una u otra forma, si así quien impugna lo desea, al tribunal electoral. Está en posibilidades el tribunal de resolver en tiempo y forma este escenario de donde, pues, muchas, quizá la mayoría de las elecciones no sean objeto de controversia, pero teniendo elecciones de gobernador, teniendo prácticamente en todo el país elecciones de alcaldes, la elección de legisladores y, desde luego, la presidencial, ¿no estaremos ante un escenario de insuficiencia de la capacidad resolutiva del tribunal electoral? Gracias por el comentario y la pregunta, Federico. No, el tribunal electoral no está en ese escenario de falta de capacidad de resoluciones. Es bien importante distinguir lo que ya menciona Federico. Va a haber dos tipos de decisión en el caso de la elección presidencial. Una, respecto de los que se llaman juicios de inconformidad, en donde los partidos políticos pueden controvertir los resultados electorales en casillas, o inclusive de toda la elección. Ahí que impugnan los cómputos en los 300 distritos electorales en los que está conformada la geografía electoral en nuestro país. Y, salvo que no hubiera juicios de inconformidad, la sala superior, en ese caso, siempre emitirá una sentencia mediante juicios. Si no hubiera, no emitirá una sentencia respecto de juicios de inconformidad. Entonces, esa es una grada, ¿no? Y después está la otra, en donde ahí es mandatorio emitir un dictamen de validez de la elección presidencial. En este dictamen se revisan las condiciones del proceso electoral de la elección presidencial y su apego tanto a los principios rectores de una elección, como es la limpieza, la legalidad, la transparencia, la imparcialidad, equidad de la contienda justa, competitiva, en fin. Y este dictamen se hace de oficio. Hay que tener, por supuesto, para elaborar el dictamen, que estén resueltos los cómputos y tener el cómputo final. ¿Cuándo establece la ley la fecha límite para el cómputo final de la elección presidencial? El 6 de septiembre. Ahí, entonces, ya se puede emitir el dictamen de validez de la elección. Todos los juicios, en caso de que hubiera, tienen que resolverse antes de esa fecha. El Tribunal Electoral tiene cinco salas regionales, que son las encargadas de revisar las impugnaciones de la elección por mayoría relativa para la Cámara de Diputaciones y para las senadurías. Asimismo, son la instancia en donde se pueden impugnar las decisiones de los tribunales electorales estatales. Tenemos una sala especializada, además, que funciona principalmente para resolver las controversias relacionadas con la propaganda electoral, la propaganda política, la propaganda gubernamental. Ahí los casos en donde se denuncia la intervención de servidores públicos a través de la propaganda gubernamental se resuelven. Y la sala superior funciona y, repito, tiene la capacidad para resolver de manera directa la elección presidencial y, en revisión, las ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y podrían llegar hasta la sala superior todas las elecciones municipales, congresos estatales y, por supuesto, el Congreso Federal. En la elección de mayoría relativa a la Cámara de Diputaciones y la Cámara de Senadurías, las salas regionales son una primera instancia, puede llegar a la sala superior también. Y la asignación de representación proporcional, que también es una elección muy relevante, finalmente determina la composición en la Cámara Baja, porque se asignan 200 diputaciones en circunscripciones y se asignan 32 senadurías. Y eso, en términos de la composición política de las cámaras, va a ser importante. Estas asignaciones de representación proporcional las lleva a cabo el Consejo General del INE y pueden ser impugnadas ante la sala superior. Pero entonces, el hecho de que haya hoy cinco magistraturas funcionando de un órgano que debería tener siete no impacta, entonces, a menos que haya un tipo de impugnación, por ejemplo, en la presidencial, ahí sí. Sí, ¿cuál es relevante que falten dos magistraturas? Si es relevante, yo lo que digo es no merma la capacidad resolutiva. De hecho, es muy relevante porque la ley establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, perdón, voy a citar el artículo para que el público también pueda consultarlo, el 167, señala que para la emisión del dictamen de validez o la nulidad de la elección presidencial, la sala superior debe sesionar con seis de sus integrantes. ¿Cómo se integra la sala superior? Establece la Constitución y la ley que se integra con siete magistraturas designadas por el Senado de la República a partir de las ternas que presenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero de noviembre del año pasado concluyeron dos magistraturas, la Suprema Corte llevó a cabo la selección de las ternas, presentó una terna integrada por hombres al Senado, otra terna integrada por mujeres, y el Senado de la República aún no ha nombrado. El único procedimiento establecido para cubrir estas ausencias definitivas es que el Senado nombre. Si el Senado no cumple con esa obligación y responsabilidad republicana, entonces sí tiene relevancia porque la sala superior, al estar integrada solamente por cinco, no cumple este presupuesto o requisito legal de que para sesionar, en ese caso tiene que contar con la presencia de al menos seis de sus integrantes. Solo son integrantes los que se designan a través del Senado. Entonces, la primera pregunta que hay que hacernos es, ¿la sala superior puede emitir el dictamen de validez con cinco de sus integrantes? ¿Por qué es el 100% de sus integrantes? Pues supongo que no, ¿no? Porque si va al rato podrían ser dos. O podría ser, o debe ser con seis. Y ahí hay que dar una respuesta. Luego, si la respuesta puede ser sí con cinco o no con cinco y deben ser seis, ¿no? Digo, solo hay dos respuestas posibles, no estoy adelantando nada. Después habría que definir, bueno, tienen que ser seis, al menos, y no dice, dice al menos seis de sus integrantes. Y el Senado no nombra, entonces el Pleno de la Sala Superior tendrá que hacer una interpretación respecto de cómo llenar esas ausencias definitivas. Y para ello, se puede recurrir a este mismo artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 167, y aplicar por analogía o por mayoría de razón, un supuesto que está previsto para cuando una magistratura no termina su periodo. Esas vacantes de alguien que deje el periodo sin cumplir pueden ser llenadas con la convocatoria de la Sala Superior a una magistratura regional, ¿a cuál? A la de mayor antigüedad. Y si hay personas con la misma antigüedad, porque fueron nombradas por el Senado el mismo día, a la de mayor edad de esas. La ley dice en su caso, o en su caso a la de mayor edad. Y la pregunta que ustedes seguramente ya harán es, y van a nombrar a uno o a dos, porque son siete integrantes, y la ley dice seis de sus integrantes, ¿verdad? Y esa respuesta tampoco puedo pronunciarme, porque es algo que decide el Pleno de la Sala Superior. Pero ya veía yo a Dulce y María a punto de preguntar, ¿no? Ah, caray, es medio clarividente este magistrado, caray. Porque sí es cierto, ¿no? Yo le tengo mucho temor a los números pares en los órganos colegiados, porque a final de cuentas se deja a quien preside ese órgano colegiado el llamado y cuestionado voto de calidad. Que es el primus interpares, ¿no? Así es. Somos iguales, pero yo soy un poquito más. Un poquito más. Entonces, aquí sí hay que reclamar el número en par. O sea, y además, como dice, al menos el 167, eso quiere decir que puede nombrar a dos magistrados, magistradas de mayor antigüedad, para que el Pleno sea de siete y se evite la carga muy gravosa, muy difícil en la presidencia de un voto de calidad. Entonces, ojalá que en la discusión que ustedes tengan prevalezca el número primo. Siete. Esa es esa. Sí, yo ya no le tengo miedo porque ya fui presidente de la Sala Superior y ejercí el voto de calidad en varias ocasiones. y ahora no lo soy. Entonces, menos le tengo miedo porque no lo tengo. No hay que hacer eso en una decisión. Sí, pero no en la calificación de la elección presidencial. O sea, esto todavía nos podemos acordar y comentar las calificaciones del 2000, de 2006, de 2012, de 2018. Las del 2000, 2018, como decimos en Yucatán, votadas. ¿Verdad? Porque votadas con B grande. Sí, sí, sí. Porque fueron sencillas, pero las otras dos no lo fueron. O sea, la de 2006, muy particularmente, fue muy complicada. Entonces, mejor, mire, para no arriesgar, sus siete. Y ya, entre todos, y a la presidenta, la dejamos con la responsabilidad histórica de presidir esta importante decisión, pero no de tomarla ella con un voto de calidad. Federico. Bueno, son dos cosas las que quisiera yo preguntar. Primero, magistrado, estamos en un entorno distinto al de las pasadas elecciones presidenciales. Y es distinto no nada más porque la política es distinta o el entorno político es distinto. No, es distinto también en términos de la institucionalidad con la que se desahoga la elección. Por ejemplo, tenemos al jefe de Estado renuente a entender cuál es su papel en medio de la elección. Y, por otro lado, también estamos ante un INE que se le ha dificultado, quizá porque la ley no le da mucho espacio para ello, pero también hay cosas que no dejan de generar preocupación, la dificultad, por ejemplo, de integrar a las áreas técnicas en los términos formales. O sea, tenemos prácticamente todas las autoridades técnicas con encargados del despacho y eso no deja de ser un elemento de incertidumbre. Y luego también tenemos otro aspecto que es, como digamos, si no inédito, si en su dimensión es inédito, que es la presencia del crimen organizado en medio de la elección. ¿Podemos ver con tranquilidad la elección a partir de la capacidad resolutiva del tribunal? Esa es una pregunta que quisiera hacerle. Y la otra tiene que ver con una frontera que hasta el momento se ha podido resolver sin mayor problema, que es un tema competencial entre el tribunal y la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial Federal. Entonces, en el marco de la elección, ¿no tendríamos algún tema de tensión entre lo que son los ámbitos competenciales? Magistrado, lo voy a tener que interrumpir, me voy a tener que ir a un corte, pero tardamos nada en regresar. Perdón, Federico. Vamos a un corte y regresamos. Acá está la cámara. Estamos de regreso en Fuego Cruzado. Muchísimas gracias. Magistrado, le interrumpí la respuesta, pero por favor, adelante. No hay conflicto competencial entre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, su sala superior, respecto de las decisiones que hay que tomar en torno a los conflictos postelectorales. Cada instancia última en sus competencias, digamos, está perfectamente definida sus facultades. Ahora, ha sido un proceso electoral, coincido con Federico, con sui generis, porque empezó de hecho el proceso electoral el 7 de septiembre del año pasado, con la incertidumbre de cuál era la ley electoral que se iba a aplicar durante esta elección. Recordemos, de hecho, que después de la elección del 2021, se empezaron a presentar iniciativas de reforma electoral a nivel constitucional, que no fue aprobada por las cámaras, y después hubo una reforma legal. Si recuerdo bien, coloquialmente denominada Plan B. Esta reforma impactó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y otras legislaciones. Sin embargo, fue cuestionada a través de un recurso que se llama Acción de Inconstitucionalidad, y ese sí lo decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el Tribunal Electoral estuvo aplicando al principio del proceso electoral las reformas, hasta que la Suprema Corte, por una mayoría calificada de ocho votos, resolvió que eran inconstitucionales por faltas graves al proceso legislativo. Entonces, desde ahí fue sui generis el inicio del proceso electoral. También el INE había establecido a nivel federal una fecha para el inicio de las pre-campañas, que adelantaba las pre-campañas, fue impugnada por Movimiento Ciudadano. El Tribunal Electoral, la Sala Superior, decidió que el inicio de las pre-campañas tenía que ser acorde a lo que establece la ley, y entonces iniciaron la tercera semana de noviembre. A nivel local, se quedó firme la fecha en la que el INE organizó para que fuera concurrente algunos procesos, el inicio de algunas pre-campañas y las campañas. En fin, sí ha sido un proceso electoral en donde hay reglas sustanciales e importantes que se han ido definiendo durante su desarrollo. También tenemos un proceso electoral en donde hubo cambios en el Instituto Nacional Electoral en abril del año pasado, y eso implicó una recomposición de la Junta General Ejecutiva. Los integrantes, los directores ejecutivos son a quienes se refiere Federico, y estos son prácticamente los que ejecutan la organización de la elección, la actualización del padrón electoral, las campañas de comunicación, y desafortunadamente, sí, la mayoría, una gran mayoría de esa Junta General Ejecutiva no tiene titulares nombrados conforme al procedimiento establecido en la ley, y tienen cargadurías de despacho conforme a un acuerdo del INE que fue ratificado por una mayoría de tres magistraturas en sala superior. Y por el otro lado, tenemos expresiones polarizantes durante todo el proceso electoral y otras preocupantes por, además, intervenciones de actores que son enemigos de la democracia, como es el crimen organizado. Yo leía el día de ayer en New York Times, donde reportaba una cifra de 39 candidaturas que a nivel de las elecciones locales han sido lastimosamente asesinadas, y que, según New York Times, 28 de esos homicidios están relacionados con la criminalidad organizada. Lucía, tenías una pregunta muy interesante. A mí me parece que sería muy ilustrativo conocer del magistrado cómo están aquellas normas que, por cierto, se implantaron después de la elección de 2006 para que, cuando hay una diferencia entre el primero y segundo lugar en una elección, si no recuerdo más, de 5%, se pueda no sólo impugnar, sino además solicitar la apertura de paquetes electorales, posiblemente hasta la totalidad de los mismos. Esa es la duda que tengo. Sé que hay en la ley causas por las cuales la representación de un partido puede solicitar que se abra un paquete electoral y se vuelva a realizar el recuento. Pero en este caso sería, en función del porcentaje del resultado de la elección, que se pare el primero y segundo lugar, la posibilidad de solicitar el recuento general de la elección. El nuevo andamiaje institucional después de la elección de 2006 estableció con mayor precisión y claridad los supuestos para hacer recuentos y también para impugnar las elecciones. Entonces, esta diferencia de 5% a la que se refiere Dulce María está prevista en el artículo 41 constitucional como una diferencia relevante. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que los partidos políticos pueden impugnar la validez de cualquier elección cuando haya un rebase en el tope de gastos permitidos para las campañas y este rebase sea mayor al 5% de lo permitido y establecido por el INE como tope de gastos de las elecciones federales y lo mismo ocurre a nivel de las elecciones estatales. Ahora, cuando tienes un rebase de tope de gastos de 5% y la diferencia entre el primero y segundo lugar es de menor a 5%, se presume que este rebase sea determinante en el resultado electoral. Solo es una presunción jurídica. La Constitución y la ley preven que se tiene que probar de manera objetiva y material que hubo una afectación grave, determinante a la elección. Es un producto de que se gastaron más dinero, porque al final tienes que ligar una con la otra. No solo se pasaron del 5%, sino además a diferencias pequeñas, por lo tanto incluyeron el resultado. Pero es concurrente, o sea, vamos a suponer que no hubo rebase de gastos de campaña, que también eso está muy vinculado a la fecha límite que tienen los partidos políticos para presentar sus reportes y el INE para revisarlos y calificarlos, si es correcto, ¿no? Sí. El rebase. Pero, ¿qué pasa si la diferencia es menor del 5% pero no hay todavía evidencias de rebase del tope de los gastos de campaña? Sí hay un periodo en donde el INE va a emitir sus dictámenes y resolución respecto del gasto de campaña. Los partidos políticos pueden presentar, de hecho, controversias especializadas en materia de gastos, de fiscalización de sus gastos y denunciar ante el INE si fueron, digamos, no reportados, para que el INE haga toda la contabilidad, la revisión que tiene que hacer de cada campaña, porque aunque son concurrentes, la fiscalización se hace de cada campaña. Y toda la lleva el INE, la unidad de fiscalización, y resuelve el Consejo General del INE. En un plazo que está previsto, si recuerdo bien, es para el 18 de junio, que deben estar ya aprobados los dictámenes y resoluciones de gastos de fiscalización. Por campaña. Por campaña. ¡Wow! Ahora, ese es un supuesto, el de rebase tope de gastos, y es relevante que la diferencia entre el primero y segundo sea menor a 5%, porque, como decía Gastón, hay que ligar el gasto con el resultado. Si la diferencia es mayor a 5%, quien tiene que argumentar y establecer esa liga es quien denuncia y pide la nulidad. Esto lo dice una jurisprudencia del tribunal. Si la diferencia es menor a 5%, quien tiene que argumentar es quien defiende la validez de la elección, o sea, cambia la carga de la argumentación y la prueba. De cualquier manera, es el tribunal el que decide si es determinante, si hay rebase, pero debe haber pronunciamiento del INE. Hay dos causales más en la Constitución previstas para impugnar cualquier elección, y se vuelve relevante esta diferencia del 5%. Cuando se hayan adquirido tiempos en radio y televisión, o espacios, digamos, de información en contra de la regulación establecida, o cuando esté probado también de manera objetiva, de manera cierta, materialmente, que hubo financiamiento ilícito en alguna campaña. Y este financiamiento ilícito es el que puede provenir de las autoridades públicas, de los gobiernos extranjeros, o de, digamos, empresas de carácter mercantil, o cuando este es ilícito por la propia actividad de donde... Magistrado, perdón por la interrupción. Entonces, ahí, el supuesto que nos preguntaba Dulce, que es, oye, a ver, todo está correcto hasta ahorita. No hay pruebas de que haya financiamiento ilícito, no hay pruebas de que haya habido un error en la adquisición de tiempos en los medios, y los topes de campaña se respetaron. Y la diferencia entre los jugadores es de menos del 5%. Eso no es suficiente para poder solicitar, entonces, que contemos todo otra vez, que se abran todas las... El famoso voto por voto, ¿no? Sí. O sea, no existe eso. Qué bueno que lo comentas, Gastón, porque mi siguiente, digamos, intervención es para explicar que estas son causales generales que pueden solicitar los partidos para que se revise la validez de la elección. Y luego hay otras hipótesis más específicas. Estas hipótesis específicas tienen que ver con el recuento. Las que ya hemos platicado no llevan, no conllevan, no están previstas para solicitar el recuento total o un recuento parcial. Hay otras causales que son específicas que sí pueden ser utilizadas para solicitar los recuentos, los recuentos parciales o los recuentos de los 300 distritos. ¿Cuáles son las causales que se pueden argumentar, que están, digamos, en las hipótesis legales para anular votos o anular casillas? Son causales que tienen que ver con la integración de la mesa de casilla, que saben, son la ciudadanía quienes llevan a cabo el escrutinio, el cómputo y toda la recepción de votos el próximo 2 de junio. Invitamos, aprovecho para invitar a toda la ciudadanía, no solo de Yucatán y del sureste, sino de todo el país, acudir el próximo domingo 2 de junio. Van a ser sus vecinos, sus vecinas, quienes estarán en las mesas de casilla. También una causal puede ser la entrada indebida de representantes de partidos políticos. En las casillas habrá representantes, pero tienen que estar legalmente acreditados. Otras causales tienen que ver con errores aritméticos en el cómputo que se lleva a cabo en la casilla. El 2 de junio habrá un cómputo en cada casilla. El INE tiene previsto instalar más de 173 mil casillas en todo el país. Una causal prevista en la ley para anular la elección presidencial, por ejemplo, es que no se instale el 25% de las casillas previstas para ese día. Otra causal es que el 25% de las casillas instaladas se anule la votación y entonces eso puede tener como consecuencia lógica la anulación de toda la elección. Ahora, los recuentos es una herramienta muy importante, no sólo para dar transparencia, para certeza, limpiar, digamos, impugnaciones y que se demuestre la legalidad del voto, sino que también porque cuando se impugna la anulidad de votos en la casilla y hay recuentos o de errores aritméticos, si hay recuentos, a partir de los recuentos se pueden subsanar esas deficiencias. Entonces, de hecho, la ley dice, si se anula el 25% de las casillas instaladas y no se recompusieron los errores en el recuento, entonces podría, como consecuencia lógica, anularse la elección. Ahora, los recuentos los pueden solicitar, prácticamente ahí la diferencia relevante es que haya una distancia de 1% entre el primero y segundo lugar. ¿Y los votos nulos? Sí, también entre votos nulos, pero si la diferencia es de 1%, entonces hay una hipótesis para solicitar recuentos. Si los votos nulos son mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, es otra hipótesis para solicitar recuentos. Pero se volvió muy específica, muy detallada, las causales de nulidad. De hecho, la ley dice que solamente se pueden anular votaciones, casillas, elecciones, atendiendo a lo que está previsto en la Constitución y en la ley. Entonces, aquí, digo, redondeando, al final tendría que ser una diferencia del 1%, tendría que haber, en el caso de que sea un resultado muy pegado, que sean votos nulos mayores a la diferencia que hay entre ellos. Entre el primero y el segundo lugar. Y se solicita el recuento en cada distrito. Ah, es por distrito. Cuando comience la sesión de cómputo del miércoles siguiente a la elección. Así es, ahí comienzan los cómputos distritales y deben concluir el 8 de junio. Posteriormente, ahí se hacen recuentos con las autoridades del INE y en presencia de los partidos políticos. Después se pueden solicitar recuentos ya en sede jurisdiccional. Y esto para todas las elecciones. A mí me gustaría saber, magistrado, si tiene la memoria de la elección de 2021, elección federal, de algún distrito electoral que haya sufrido, vamos a decir, este recuento de su votación. Yo tengo una vaga idea de que hubo alguno que se volvió a contar prácticamente todo el distrito. Pero no sé si usted tiene la memoria de eso. Mire, de un distrito en particular no, pero sí de una elección a la gubernatura. Pues sus vecinos en Campeche tuvieron elección a la gubernatura. Fue una elección en donde la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar fue de 1%. Entre el primero y el tercer lugar fue de 2%. Hubo impugnaciones de prácticamente todos los partidos políticos que quedaron en segundo o tercer lugar. Y la sala superior fue la que resolvió que se llevara a cabo un recuento total de la elección a la gubernatura de Campeche. Ese recuento fue, digamos, un ejercicio de transparencia en una atribución judicial de llevar a cabo estos recuentos para darle certeza, transparencia, para limpiar la mesa de las irregularidades que se acusaban. Y lo que sucedió fue que se confirmó, digamos, el resultado, la tendencia de la votación y la diferencia tanto en los recuentos parciales como el recuento total. Esa elección tuvo recuentos parciales y recuento total. Y fue transmitida por la sala superior las 24 horas por nuestra plataforma. Y además se invitó a medios de comunicación para que pudieran estar transmitiendo desde el lugar. Y participaron dos salas regionales, conduciendo los recuentos con las magistraturas regionales. Magistrado, vamos a tener que ir, perdón, perdón, vamos a tener que ir a un corte. Y si ustedes me lo permiten, me gustaría plantear para el tercer bloque y último, el tema de una reforma, porque yo ya no entiendo esto de los partidos. Todos los partidos están completamente combinados. Creo que estamos pasando por una crisis de partidos políticos, que Dios guarde la hora. Y creo que es necesario, algo tiene que pasar después, si me permite. Y si me permiten ustedes, me gustaría plantear la pregunta, ¿están de acuerdo? Federico es el experto en esto. Bueno, bueno, lo vamos a revisar ahorita, vamos a ir a un corte. Venimos en un momento, no tardamos. Gracias por estar en Fuego Cruzado. Estamos de regreso, estamos de regreso en Fuego Cruzado. Federico, tenías una pregunta para cerrar este tema de las razones por las que se puede impugnar un resultado. Sí, este, es más que todo la pregunta si da lugar a una impugnación válida el invocar la violentación del artículo 134 constitucional, donde autoridades, pensemos en cualquiera de las elecciones, violentan o más bien no cumplen con este código de imparcialidad a la cual está sujeta toda autoridad, o eventualmente el uso de programas de gobierno en beneficio de un candidato o de un partido coalición. Sí, puede presentarse como un argumento para, con la finalidad de buscar la nulidad de alguna votación o la nulidad de toda la elección, porque la legislación electoral establece como un principio del proceso, del ejercicio ciudadano, que el sufragio sea libre, que esté la ciudadanía sin coacciones, sin sujeto a compra de voto o a alguna forma de intervención en ese ejercicio libre. Hay un derecho ciudadano a emitir su voto libre de cualquier presión, ya sea que esta venga por parte de autoridades públicas o a través de la compra y coacción del voto. Esto se puede impugnar hasta en un centro de votación. Si se observa a alguien comprando votos o dando dádivas, esto puede ser analizado por cualquier tribunal y si hay pruebas que demuestren con objetividad la intervención ilícita, indebida, prescoaccionada... Pero no es fácil, magistrado, porque yo me estoy imaginando un funcionario público que lo tenemos, imagínese, grabado, diciéndole a una familia que si no votan por X partido van a dejar de recibir algo. Es un caso. ¿Eso es suficiente para poder meter una causal para hacer ya un juicio al respecto? Mira, con toda proporción guardada, tenemos dos ejemplos en donde el Tribunal Electoral, la Sala Superior, anuló elecciones tratando de garantizar esa libertad del sufragio. Tabasco, en el año 2000, la elección a la gubernatura, anulada por violación a los principios que rigen las elecciones. Esto se le denominó en esa época la causal abstracta de nulidad. Y la gubernatura de Colima, la más reciente elección anulada en Colima, en su gubernatura, fue precisamente porque se tenía grabaciones de algún secretario, si recuerdo bien, del estado de Colima, hablando sobre el uso de programas sociales, y la Sala Superior anuló esa elección a la gubernatura. No voy a decir que estos sean supuestos o algo que estemos comparando con la elección de hoy, pero ahí tienes dos ejemplos en torno a lo que ahorita comentan. Magistrado, me paso a la pregunta que teníamos pendiente, que es la reforma que viene. ¿Algo tiene que pasar después de las elecciones? ¿Estaría usted de acuerdo? ¿Cuál es su opinión? Sí, algo tiene que pasar, y decía que Federico es el experto en análisis político y en reformas. En mi opinión, tiene que haber una reforma estructural en el sistema político y electoral. Voy también toda proporción guardada, pero después de la elección de 1994, los partidos políticos, los actores políticos, tomaron la decisión de reconfigurar, digamos, de concluir una serie de reformas transitorias que venían construyendo condiciones de democratización y establecieron un modelo político electoral para una época que ya perfilaba mayor competitividad, ciudadanización, en donde se requerían instituciones con fortaleza, con dientes, y diseñaron este sistema de elecciones, este sistema de partidos, este sistema electoral que configura el actual sistema político. En mi opinión, ya se observa desgastado, rebasado. Las instituciones electorales también están en otro momento. Parte de estas condiciones sui generis es que observamos un debilitamiento de las autoridades electorales a niveles estatales y federal. Un ejemplo de ello es la falta de nombramientos en la sala superior. Digo, objetivamente, ahí está ese caso. Y también tenemos una reconfiguración de los actores políticos, un mapa también político muy distinto al que se dio, digamos, de 2000 hasta 2015. A partir de 2018 hay la mayor alternancia en todas las elecciones de autoridades a través del voto popular y tenemos objetivamente, digamos, se observa una falta de representación en el actual sistema de partidos políticos. Un descontento, un desencanto, no con la democracia y no exclusivo de México, sino de América y del mundo, un descontento con las instituciones, las reglas y los resultados de este sistema democrático. Entonces, me parece que el reto sí es reconfigurar de manera profunda las reglas y las instituciones del sistema político electoral. Yo aquí me parece que es muy importante este análisis que hace el magistrado. Sin embargo, yo creo que hay que ir a cualquier reforma con algunos principios básicos. O sea, son reformas para avanzar, no para retroceder. Una. Segunda cuestión, y muy particularmente en el caso del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral comenzó a funcionar en esta fase como parte del Poder Judicial de la Federación después de la reforma electoral, político-electoral de 1996, es decir, 1997. Unos nueve años después encontró su primer desafío, como fue la calificación de la elección presidencial de entonces. Pero desde 2006 hasta la fecha, prácticamente los conflictos electorales que los han habido, y muchos, todos se han derimido en los tribunales. Esto para mí, tal vez por mi caso personal, es algo muy valioso que tiene que conservarse, que protegerse, que tutelarse. Yo fui gobernadora en 1993, cuando Yucatán se enfrentó un severísimo conflicto postelectoral, que me llevó incluso a separarme de mi cargo 60 días del momento en que debe haberlo hecho. No había tribunales, no había órganos ciudadanizados independientes en materia electoral. Por eso, quizá, por esa situación que viví, es que todavía aprecio más lo que ha sido y ha significado el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación. Y como sé que la parte legal está vinculada a la parte de legitimidad, yo creo que en este momento el tribunal tiene ese enorme desafío, de que la legalidad y la legitimidad que ha tenido el tribunal permanezcan unidas. Yo no cuestiono la legalidad, pero me parece que las decisiones acertadas van a reforzar la legitimidad del tribunal, aún en las circunstancias más difíciles que puede enfrentar. Yo coincido. Cualquier reforma tendría que afianzar la independencia judicial, la institucionalidad, digamos, de los organismos encargados de organizar la elección y de resolver conflictos. Tendríamos que tener condiciones también que garanticen la ciudadanización de la democracia electoral. Los derechos humanos en materia político-electoral son un compromiso, digamos, es un coto vedado, o sea, eso no se puede tocar. Y creo que también, evidentemente, le toca a los partidos políticos establecer cuáles son esas garantías, que no se puede más que avanzar hacia un modelo de mayor democratización, inclusive al interior de los partidos políticos. Claro, sí, claro. Oye, perdón, moderador. No, 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 por favor, por favor, no, no, de eso se trata. Somos moderadores todos. Porque el tema de la violencia política en contra de las mujeres ha sido un tema creciente, casi asociado al aumento significativo de la participación de las mujeres en candidaturas y en el ejercicio de cargos públicos. Entiendo que acaba el tribunal de tomar la determinación de establecer una defensoría de los derechos políticos de las mujeres. Me gustaría, muy brevemente, pudiera usted transmitir esto que significa en términos de estos derechos humanos de las mujeres a los que hizo usted mención. Sí, y estas nuevas condiciones son las que efectivamente hay que tratar hacia el futuro. El Tribunal Electoral en 2015, sí, 15, me parece, 16, estableció una defensoría pública para pueblos y comunidades indígenas. Esta representaba de manera gratuita, asesoraba, litigaba en favor de los derechos de las personas indígenas, sus pueblos, sus comunidades. Resultó un modelo muy exitoso en términos de protección de los derechos humanos en materia política electoral de los indígenas y entonces se transformó en enero de 2023, empezó a operar como una defensoría pública electoral para mujeres en casos de violencia política de género y paridad de género, para indígenas, por supuesto, para todos los grupos subrepresentados, discriminados históricamente, migrantes de la diversidad sexual, adultos mayores, en fin. Se abrió una defensoría pública electoral para mujeres indígenas y los grupos respecto a los cuales el Tribunal Electoral ha avanzado en acciones afirmativas. Así funcionó en 2023 y ahora en 2024, hace aproximadamente un mes, lo que se hizo fue mantener la defensoría pública electoral para todos estos grupos en situación de vulnerabilidad indígenas y se separó la sección de mujeres para crear una defensoría pública de violencia política de género y entonces tienen un área especializada de defensoría pública en materia de violencia política de género que de manera gratuita asesora y representa a las mujeres en estos casos, que son, digamos, una de las problemáticas que ha crecido desafortunadamente de la mano de mayor participación de las mujeres en política, en espacios públicos y en competencias por cargos de representación. Magistrado, y en estos minutos que nos quedan, conocer su opinión de algo que ocurre en Yucatán, si no me equivoco, fue el año pasado o el antepasado donde se hizo una modificación, se modificaron las reglas y se supone que para dentro de seis años, es decir, para el 2030, habrá de ser mujer la gobernadora. No desde, o sea, todos los partidos tendrían que proponer a mujeres para que sí o sí sea mujer por fuerza. ¿Qué opinan? ¿Se puede o se puede controvertir en algún momento? Bueno, es que este es un tema, magistrado, que tiene mucho que ver con una preocupación genuina. La preocupación genuina es la inequidad y la exigencia, pues, de que la mujer, o que en términos de género, haya una representatividad, si la mitad o más de la mitad del electorado son mujeres, entonces uno pensaría que es algo que debe atenderse y en parte se ha ido avanzando mucho en ese sentido. El problema es que para cargos unipersonales, cuando uno extrema una decisión como esa, a lo que lleva es a la exclusión del 50% del otro género, sea mujer o sea hombre, digamos, para ilustrar el argumento. Si va a haber una mujer presidenta para la próxima administración, entonces, en consecuencia, en el 30%, tendría necesariamente que ser hombre y excluir de la posibilidad de ser electas del derecho a ser votada a las mujeres porque ya hubo una presidenta mujer. Esto lo digo, no está sucediendo en el ámbito federal, pero sí, ya hay casos de legislaciones como la de Yucatán, donde determina la alternancia de género, y ahí lo que yo veo, al menos como un elemento controvertido, sin disputar la necesidad de la equidad, pero que en cargos unipersonales llevar esta decisión a extremo lleva a una consecuencia, que uno excluye a la mitad del género que no va a tener derecho por esta cuestión de la alternancia. Sí, yo voté a favor de la paridad en la postulación de gubernaturas ya en 2021, 2024, entonces, me parece que es una discusión compleja y quizás sea de los puntos de una próxima reforma, y Federico nos debe su opinión sobre la próxima reforma. Insisto, él es el especialista, y me parece que esta discusión sí requiere de reglas, porque a nivel federal no hay reglas establecidas en la Ley General de Partidos para la postulación a gubernaturas que establecen condiciones de paridad, y solo muy pocos estados lo han regulado, uno de ellos es Yucatán, el otro es Coahuila, y si recuerdo bien, hay algún otro estado, Jalisco. Jalisco, Chielo. Entonces, hay muy poca regulación, tenemos decisiones que ha tomado el INE, que ha validado el Tribunal Electoral, o que ha modificado, pero que conducen la paridad también para la postulación a la mitad de las gubernaturas que sean postulaciones de mujeres y la mitad de hombres. Entonces, voy a decir algo que estoy simplificando mucho, Federico, pero en todo este periodo de 2021 a 2024, ya se renovaron todas las entidades, las 32 gubernaturas, bueno, jefatura de gobierno y 31 entidades. En estas 31 elecciones ya se postularon 32, 16 mujeres, 16 hombres. Si, suponiendo sin conceder que hay una exclusión en el 50% donde se postulan mujeres, bueno, pues la misma exclusión hay en la otra mitad donde se postulan hombres. Entonces, es algo que hay que observar, pero digamos, por lo menos ya hubo un primer ciclo en donde la paridad en la postulación se garantizó a través de decisiones del INE y de la Sala Superior. No es lo deseable, de hecho, debiera ser el órgano de representación democrática electo, es decir, los congresos, quienes establezcan estas reglas. Eso sería lo deseable, pero como ha habido una omisión al respecto y si hubo una expresión en la Constitución de paridad en todos, y eso incluye las postulaciones a los cargos públicos bajo ese paraguas constitucionales que quienes votamos en la Sala Superior fueron decisiones por mayoría, perfilamos, que también en las gubernaturas. El modelo que permitió hacer realidad esta postulación paritaria en este ciclo electoral, digamos, del 21 al 24, en 32 elecciones fue que en la mitad de las postulaciones. Eso también podría ser controversial, porque ¿por qué mientras Yucatán va a tener mujer en el 30, en Campeche hombre, y así se van compensando las postulaciones? Todo es debatible y me parece que en una democracia representativa el primer espacio en donde tendrían que debatirse esas reglas son los congresos. A ver, yo también una cosa, yo sé que estamos sobre el tiempo, me parece esto de la mayor trascendencia, porque tiene que ver con la progresividad de los derechos humanos, en este caso de los derechos humanos de las mujeres. Ahorita que escuchaba a Federico decía, sí es cierto, ¿por qué tiene que ser mujer en 2030? 2030, que por cierto ya tenemos a nuestras dos candidatas apuntadas. Ahí, 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 ahí. Por esa razón muy sencilla, porque en este estado, como en la mayoría de los estados del país, no hay mujeres gobernadoras. Nosotros solamente aquí se han electo una por voto popular y yo que me designó el Congreso para concluir un periodo. Nada más. Entonces, vamos discutiendo y que la próxima elección, cuando, en 2036, sea hombre o mujer. Cuando toque mujer, mujer. Y cuando venga lo siguiente, puede ser hombre. Bueno, es que ese es el problema de la ley. Nosotros no tenemos legislación, digamos, con efectos temporales. O sea, se cambian las reglas para indefinidamente hacia adelante. Y el tema no tiene, o sea, hay principios que tienen su jerarquía. Y el derecho a ser votado es un principio universal. La exclusión del derecho a ser votado. Es una regresión, se supone que debería ser. Y es un tema... Mejor invítanos a otra. Vamos a tener que... Aquí sí nos dábamos un poco a la vez. Magistrado, y que sea paritario. Además, además. Aquí estoy. Sí, exacto. Magistrado, no es minoría, yo la acompaño. Eso. Magistrado Reyes, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Estamos muy contentos de que haya venido y agradecidos sobre todo por poder compartir con usted esta mesa. Gracias a ustedes. Un gustazo tenerlo por aquí, de verdad. Dulce María Federico. Muchísimas gracias. Como siempre, lo único que nos resta es por favor pedirle que el domingo vaya a votar. Eso es lo más importante que tenemos que hacer todos esta semana. Y es lo más importante que vamos a tener que hacer en mucho tiempo en términos políticos. Es la responsabilidad que tenemos, el derecho y la obligación de ser buenos mexicanos y mexicanas y salir a votar este domingo. Le esperamos de todos modos aquí el lunes que otras condiciones reinarán. Estaremos aquí platicando con usted. Muchísimas gracias a todos. Con eso concluye Fuego Cruzado. Muchísimas gracias. Que todas y todos tengamos una buena semana. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.